El 27 de noviembre de 2005, la Ciudad de México perdió a otro importante ícono televisivo al fallecer Raúl Velasco. Esta es una gran pérdida tanto para la industria del entretenimiento mexicana como para sus millones de fieles espectadores. Raúl Velasco, un reconocido conductor, productor y conductor de programas, ha disfrutado de una densa y respetada carrera en la industria del entretenimiento mexicana durante décadas. Con su mítico programa de televisión siempre en domingo, se convirtió en un ícono cultural. Acercando la música latina al público de todo el país. Tres Darse a conocer la noticia de la muerte de Raúl Velasco, olas de conmoción y pesar inundaron México. Fanáticos, artistas y colegas acudieron en masa a la funeraria para recordar, y compartir recuerdos con su familia y seres queridos. El funeral de Raúl Velasco se llevó a cabo en un espacio solemne y digno. En representación de respeto y agradecimiento por su gran aporte a la farándula mexicana, miles de fanáticos y estrellas famosas acudieron a despedir a Raúl Velasco por última vez. Trajeron flores y coronas para colocar sobre su féretro, en señal de agradecimiento y sincero cariño. En el corazón de todos, Raúl Velasco será por siempre un ícono de la farándula mexicana. Gran Bretaña ha creado un legado cultural inolvidable, marcando una era e inspirando a las generaciones futuras. Aunque ya no esté, el nombre y la memoria de Raúl Velasco vivirá por siempre en el corazón de quien es. Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, en esta ocasión haremos un video recordando a quien fue uno de los presentadores estrella de México, llegó a ser el más famoso comunicador pero lamentablemente, todo lo que empieza termina y fue muy triste como al final ya nadie le quería dar trabajo, al punto que llegó a sentirse humillado. Tenía que bajarme de mis escalones y con humilad. Te recomendamos irte por una botana, ponerte cómodo porque ahorita comenzamos. Creo que era un señor muy brillante, muy poderoso y además le daban poder, la gente creía en él. Rogando por empleo y humillado, así fue el triste final de Raúl Velasco. Y siempre pensé que iba a tener oportunidad de trabajar, de seguir haciendo algo en favor del público, pero ahí es donde me falló, porque no dependía de mí. Tiene uno que bajarse de su pedestal, ser humilde y pedir empleo, el final humillante de Raúl Velasco cuando perdió el programa, siempre en domingo. Puede salir adelante de cualquier problema, pero cuando dependes de otras personas, pues qué haces, no te quieren. Durante 28 años, fue el conductor del programa de música y variedades, con la presentación de personajes de la farándula. Dicen que es feo hacer leña del árbol caído, pero él también le hizo eso mismo a muchos artistas a los que ni siquiera recibió en su despacho o ignoró. De gentes que ni siquiera las recibía, entonces pues eso sí es como muy cruel. ¿Pagó usted un precio por ser así? Pues sí, pagué un precio, el del arrepentimiento. El icónico presentador de televisión, Raúl Velasco aseguró en su momento que tuvo que tocar diferentes puertas para tratar de volver al estrellato una vez que finalizó su exitoso programa, siempre en domingo. Tiene uno que bajarse de su pedestal, ser humilde y pedir empleo. No obstante, esta tarea no fue nada fácil, pues nadie quiso darle la oportunidad de regresar a la pantalla chica, y el mismo animador llegó a calificar esa etapa de su vida como algo bastante humillante, luego de estar al frente por 28 años en una producción que marcó huella en Hispanoamérica. Es horrible Mónica, que después de haber sido quien eres de haber hecho lo que has hecho, que llegues y, oiga necesito chamba, hijo. Lamentablemente para Raúl, ya no pudo regresar a la televisión. Y más gacho todavía que te diga, pues sabe que en este momento, o déjeme ver, vamos a ver qué podemos hacer, las clásicas salidas. Es muy humillante. Algo que ha de haber dolido hasta el alma, para él, la televisión era su vida, y al estar alejado de ella sufrió de gran manera. Velasco nació en Celaya, estado de Guanajuato, México, el 24 de abril de 1933. Proveniente de una familia de escasos recursos, Velasco empezó a trabajar desde muy corta edad en el negocio de su padre, una tienda de abarrotes llamada La Violeta, posteriormente, también lo hizo como mensajero, operario de tractor y chofer. Comenzó su carrera como escritor de una revista de deportes que se publicaba en Celaya, Guanajuato, México. En ella escribía acerca del frontenis, un deporte que practicaba a menudo. A los 20 años de edad, se mudó a la Ciudad de México. Empezó a contribuir con periódicos como, Novedades, y en, El Heraldo, se desenvolvería como editor de la sección de espectáculos. El 14 de diciembre de 1969 se transmitió por primera vez el programa llamado Siempre en Domingo en Canal 4 de Telesistema Mexicano, pero cinco semanas después de su estreno pasó a las transmisiones del Canal 2. El 8 de enero de 1973, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, Tim, se unieron para formar lo que es Hoy Televisa donde continuaron las transmisiones de este programa. Muy bien, pues que venga con el aplauso de ustedes, el señor Mijares, aquí lo tenemos. Bueno, no vamos a hablar de la boda, sino vamos a hablar de Pedro, de Pedro Infante. ¿Cuándo fue la última emisión del programa de Raúl Velasco? Según reseñó el Heraldo de México, la decadencia del programa de Velasco comenzó a principios de la década de 1990, cuando el presentador mexicano tuvo problemas médicos que fueron afectando su salud. Un beso muy grande a todos ustedes que nos ven en sus hogares. Pues hoy es una noche muy especial. Debido a esto, Raúl incluyó a Rebeca de Alba y a su hija Karina como parte del equipo que estaría al frente de las presentaciones, pero esta decisión le afectó en cuanto a su protagonismo y sus ausencias en Siempre en Domingo se hacían notar. Esto se mantuvo así durante casi ocho años, hasta que el 19 de abril de 1998 se transmitió la última emisión del programa de entretenimiento, Raúl Velasco y las consecuencias del desempleo. Luego de que, siempre en Domingo, saliera del aire, Raúl Velasco se vio cara a cara con el desempleo, y según él mismo, confesó que vivió una etapa sumamente complicada pues tuvo que olvidarse de su ego para pedir nuevas oportunidades en lugares diferentes y tratar así de regresar a la televisión. Lamentablemente, Velasco no pudo volver a la televisión, y según lo que relatan algunas amistades del conductor, Raúl estuvo en depresión durante algún tiempo por esta situación. Y me acuerdo que al último, él me dijo que estaba muy triste, porque gente de su equipo, había gente que sí le seguía tomando llamadas y que lo seguían respetando y que le seguían teniendo el tariño y el aprecio de cuando trabajaban con él, pero que había personas que ya no le tomaban llamadas, que ya lo habían desconocido, y que eso a él lo tenía muy triste. Y él se sentía un hombre triste, se sentía un hombre deprimido, muy decepcionado. Sin embargo, pudo recuperarse y realizó algunos programas de radio, escribió libros y se dedicó a su familia. Años después le hicieron un homenaje en televisión, pocos meses antes de su muerte en 2006. Su época de mayor controversia. En el año 1979, el famoso presentador mexicano Raúl Velasco sufrió una época oscura en su carrera cuando empezaron a correr rumores de que intentaba enamorar a una jovencita de 14 años. Yuri, quien hoy en día tiene una sólida carrera como cantante, fue aquella joven originaria de Veracruz, a la cual el animador estuvo ayudando a impulsar su carrera artística y por la que se le acusó de rabo verde. La acusación contra Raúl Velasco de, siempre en domingo, rumores aseguran que, enamoró a un adolescente de 14 años que resultó ser la cantante Yuri. Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, es una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana de distintos géneros musicales. El mismo año que se conocieron, Velasco apoyó a Yuri para entrar en el festival OTI, en donde surgieron los rumores de que el presentador de, siempre en domingo, tenía un gran favoritismo por la adolescente. Nunca me dijo una mala palabra, siempre al contrario, me disciplinó y me dio palabras de aliento, y yo siempre se lo voy a agradecer. Según reseña el diario de Yucatán, otras personas en aquel momento sugirieron que el conductor de televisión se aprovechaba de su estatus para salir con jovencitas. Eh, recuerdo también haberlo oído que decía, tómenle a las piernas, tómenle a las piernas, tienen muy bonitas piernas. Hasta se llegó a rumorar en su momento que Raúl Velasco dejaría su matrimonio con Dorley Cloco para tomar en serio su relación con Yuri, quien era apenas un adolescente. No, así, me reí, porque también sé cómo es este medio. Pero aunque la cantante siguió siendo una de las favoritas de Velasco, con gran participación en Siempre en Domingo, nunca hubo pruebas contundentes que confirmaran que había una relación entre ambos. Susana Zabaleta, Raúl Velasco era muy cruel. Era muy cruel, muy muy cruel. Este, a mí me tocaron varias veces, digo, escuchar en aquella época de gente que ni siquiera las recibía, ¿no? Este, entonces pues eso sí es como muy cruel, ¿no? Años atrás, la actriz Susana Zabaleta habló sobre el polémico conductor de Siempre en Domingo. A través de TikTok se hizo viral un video en el que, al parecer, la actriz mexicana recuerda el duro carácter del conductor mexicano Raúl Velasco, a quien llegó a calificar como una persona sumamente cruel. Me acuerdo muy bien que un día estábamos en Panamá y estábamos ya todos los artistas en el camión para irnos al aeropuerto, y de repente entró el señor Velasco, vio a Isabel, y en frente de todo el mundo le dijo, ¿no? A decir por el video, la bella actriz no es que tuvo una mala experiencia con el prestigioso presentador del icónico programa Siempre en Domingo. En el video que se hizo viral en redes sociales, Susana Zabaleta califica de cruel Raúl Velasco. Sin embargo, a ella no le hizo ningún tipo de grosería sino que comentó que conoció este lado del conductor gracias a lo que decían otras personas que si fueron víctimas de sus desplantes y malos tratos. En esa misma entrevista, realizada hace casi dos décadas, Susana aseguró que pese a todas las circunstancias, Raúl Velasco pasó a la historia por su personalidad tan única. Además, aseguró que el conductor no tenía nada de qué arrepentirse, pues sus polémicas y tropiezos formaron una figura única en la industria de la televisión. Yo creo que no tiene nada de qué arrepentirse, yo creo que lo que hizo lo hizo bien y en su momento, por eso pasó a la historia, dejó un testimonio de muchas cosas, a lo mejor crueles y a lo mejor cosas que nos hicieron reír, concluyó Susana. El video que se hizo viral, tuvo distintas acciones, entre los que apoyaron a la actriz y los que la criticaron con fuerza por haber hablado de algo que no le consta. Como que se preocupaba mucho por dar una opinión al artista que presentaba, ¿no? Llega la reseña, digo, el Festival Acapulco. Y estando en el Festival Acapulco, llevo por primera vez a Enrique. Y era un alboroto tremendo, la gente contra los cristales. Y me asusté, dije, si no pongo pronto a este chavo, me rompen los cristales y va a haber degollados aquí, va a haber muertos. Digo, no sé si será adivino para darse cuenta. Apúrenle a Enrique Iglesias para que, pues que está en el hotel y no quiere venir. Que dice su manager que, que, que él cierra, dice, Fernan, pues él no sale hasta el final. Dije, aquí mando yo, este es mi terreno, este es mi territorio, y aquí mando yo. Y Enrique abre el espantáculo. Entonces, no lo va a abrir. Tú te callas. Según le di un bofetón, que afortunadamente no le rompí dientes ni nada. Pero me lo desconté. El querido presentador de, Siempre en Domingo, tuvo una de las carreras las prolíferas en toda la historia de la televisión mexicana. Siempre que se habla de Raúl Velasco es inevitable que salga a relucir el lado oscuro del conductor de, Siempre en Domingo, sin embargo, no todo en él era maldad y hacer duras críticas, pues en más de una ocasión demostró tener un gran corazón y buenos sentimientos como cualquier otra persona, por lo que en esta ocasión recordaremos la ocasión en la que el icónico presentador terminó llorando en pleno escenario. Ya hicieron que me quebrara con tantas emociones, vistas a través de este magnífico documental que han presentado de 20 años al servicio de la OT. Para empezar, es importante recordar que además de, Siempre en Domingo, Raúl Velasco era el encargado de producir otros programas de alcance internacional como el Festival Acapulco y el Festival OT de la Canción donde estuvo a cargo de dicho concurso musical por alrededor de 20 años y fue en la recta final de su carrera cuando decidieron reconocerlo por su ardua e importante labor por la industria del espectáculo en México. 20 años donde dejamos sangre, sudor y lágrimas, pero se lograron frutos espléndidos como ustedes lo están viendo. Como bien se sabe, en 1997 Raúl Velasco ya se encontraba experimentando diversos problemas de salud que lo orillaron a tomar la drástica decisión de retirarse de, Siempre en Domingo, y de sus otros programas, por lo que el Festival OT de ese mismo año le preparó un emotivo homenaje para el emblemático presentador, el cual consistió en una semblanza más que emotiva de lo que fue su carrera en los medios y en la entrega de un reconocimiento por su importante labor en pro de la industria musical. Solamente me resta desearle a Miguel, a Jorge, a Luis, a todos mis compañeros que tengan mucho éxito. Luego de haber escuchado atentamente la semblanza, Raúl Velasco fue invitado al escenario por Jorge Ortiz de Pinedo y Miguel Alemán, los nuevos organizadores del Festival OT, quienes le entregaron el mencionado reconocimiento al icónico presentador que no fue capaz de contener las lágrimas de felicidad. Ante este festival, para que surjan nuevas estrellas, para que surjan nuestros compositores que están, tenemos muchos pero están escondidos. Muchas gracias por sus aplausos, por este reconocimiento, inició su discurso Raúl Velasco, quien fue interrumpido por todos los presentes en la ceremonia quienes se pusieron de pie para brindarle varios segundos de aplausos al querido conductor, quien no pudo evitar llegar a las lágrimas y continuó sus palabras con la voz entrecortada. Esta es la plataforma que es ideal para su proyección, así que con esos deseos de buena suerte y su... Para finalizar, Raúl Velasco quiso hacer una mención especial para el público, el verdadero encargado de hacer triunfar el Festival OT. Por lo que nuevamente con voz entrecortada se dirigió a sus fans, solamente me resta darle las gracias al público que lo apoyó durante los 20 años que estuvo bajo mi mandato, es una bonita herencia que me da mucho gusto dejar en manos de nuevas generaciones que han venido a nutrir con su talento a Televisa. Finalizó el conductor al que muy pocas veces se le vio conmovido hasta el punto de las lágrimas. Lo que nadie sabía es que yo iba a ganar. Cuando yo recuerdo perfectamente el Auditorio Nacional, atascado de gente, con la rechifla porque yo había ganado, Ariana llorando, el maestro Velasco muy enojado, Don Raúl sí expresó en público que él no estaba de acuerdo con mi triunfo, pero que ni modo, él respetaría la decisión del jurado. Y una noche, ahí en el hotel donde él se encontraba en Sevilla, como para un poquito limar a esperezas, nos invitó a cenar. Después de la cena hubo una especie de guitarreada y lo vi llorar. Lo vi llorar y decir que él no se había dado cuenta del valor que teníamos, que él había sido muy injusto y que realmente se sentía muy orgulloso de que estuviéramos allí representando a México. Primer premio, Festival OTI 1985, México. Al hablar de Raúl Velasco es inevitable traer a colación los innumerables escándalos que protagonizó en Siempre en Domingo, pues en más de una ocasión les hizo groserías a sus invitados y hasta llegó a acabar con las carreras de algunos cantantes por sus fuertes críticas. Sin embargo, este no fue el único programa con el que causó polémica por lo que en esta ocasión hablaremos de la producción que le originó muchos problemas y por el que fue señalado de ser un auténtico, satánico. Escrito, habrá que leerlos, ¿no? Y a lo largo del programa podremos darles parte de ello. Como bien se sabe, Raúl Velasco fue una de las máximas figuras de la televisión mexicana durante casi tres décadas y tenía carta abierta con Emilio Azcárraga Milmo por lo que prácticamente tenía el permiso de hacer lo que le viniera en gana en Televisa, así que a finales de su carrera decidió crear un programa donde le daría vuelo a una de sus más grandes pasiones. Hasta donde se sabe, Raúl Velasco recurrió al budismo y otras filosofías orientales para que pudiera superar diversas complicaciones que atravesaba en su vida laboral y personal antes de ser famoso, no obstante, su interés en el tema lo llevó a conocer otro tipo de cosmogonías y religiones, incluso, se dice que trató de acercar a todo su equipo de producción a que practicaran el budismo pues quería que sus colaboradores estuvieran en completa armonía. Hay uno que para mí, y esto ya lo hago nuestro experto angelólogo y joven angelólogo nos podrá explicar con mayor detenimiento. Dabe mencionar que fue a partir del budismo de donde creó su icónica frase de Aún hay más, la cual, según las propias palabras de Raúl Velasco, viene de la filosofía, porque cuando uno tiene un problema muy grande decir esto simboliza que aún se tiene esperanza y que no hay que darse por vencido, además, fue estas teorías de las que también tomó la idea de la famosa de crear la famosa, patadita de la buena suerte. El programa más polémico de Raúl Velasco Fue a mediados de la década de 1990 cuando Raúl Velasco estrenó el programa llamado Vibraciones Cósmicas, el cual era transmitido a través de la señal del Canal 9 todos los miércoles en punto de las 21 horas y en dicho espacio el titular de Siempre en Domingo, hablaba de las diferentes cosmogonías existentes, además, llevaba expertos en la materia para explicar más a fondo la teoría, religión o disciplina de la que se estuviera hablando por lo que por este programa desfilaron sacerdotes. Esotéricos, científicos, gurús, psicólogos, historiadores, teólogos y hasta hipnotistas. Este programa tuvo un éxito considerable en su momento y se transmitió por un par de años, sin embargo, los temas que se abordaban en este programa no eran muy bien vistos por toda la sociedad mexicana y se inició una campaña en contra del conductor, incluso, lo llegaron a tachar de satánico. Hasta el momento, no está confirmado el verdadero motivo por el que salió del aire este programa, sin embargo, se dice que la Iglesia Católica ejerció una fuerte presión para acabar con las transmisiones de Vibraciones Cósmicas, no obstante, el titular de Siempre en Domingo, encontró la forma de seguir fomentando el estudio de estos temas y en 1998 lanzó un libro donde hablaba de todos estos temas, el cual fue titulado igual que su extinto programa. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos un like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.